Este es Siloé de Siloé, en el cable aéreo de Siloé, el 25 de julio de 2017, 481 años y la única piscina privada que tenemos nosotros acá en Siloé. Este es Siloé de Siloé de Siloé, en una piscina hermosísima de la ciudad de Santiago de Cali, pero especialmente es Siloé, que hoy está cumpliendo 481 años, recuerden que esta ciudad fue fundada en 1516 por los invasores de España. Y vamos rumbo al boulevard del río Cali, para mirar las celebraciones de este cumpleaños acá en la ciudad, en el centro de la ciudad, y también aprovechan para el lanzamiento del Campeonato Mundial o Festival de Salsa de la ciudad de Santiago de Cali. Este es Siloé de Siloé, en una piscina hermosa de la ciudad de Santiago de Cali, y quisimos hacer este video de hoy desde el cable aéreo, porque vamos a hacer boulevard para observar las presentaciones artísticas y todo lo que es la celebración de la ciudad de Santiago de Cali.